El tiempo es una variable inherente a todos los cuerpos en revolución, en vibración, y puesto que todo vibra, todo está sujeto a esta componente de la realidad. Sin embargo, se trata de una variable de dimensión relativa, ya que existe en función de la dimensión del espacio y de la frecuencia o tono vibratorio, por lo que no se podría hablar de un tiempo general o global aplicable a toda la creación, sino de un tiempo local, otro regional, otro galáctico y hasta otro universal. Debéis entender, por tanto, que los viajeros del tiempo, padres creadores o mensajeros de la luz que periódicamente recalan en la esfera proceden en realidad de futuros lejanos y se redimensionan en esta realidad, en casi todos los casos, para cambiar o motivar cambios en una hora, cuya tendencia va directamente encaminada a una catástrofe que puede alterar el equilibrio universal y que para este tipo de entidades, oriundas de grandes universos, una vida del tiempo revolucionario de la Tierra tan sólo constituye un suspiro de instante en su realidad dimensional. Estableciendo un marco referencial estable, el tránsito a las más altas vibraciones ralentiza considerablemente la percepción del tiempo hasta llegar a detenerla, diluyéndose en medio de la nada, de tal forma que se podría establecer que el acceso a los planos más sutiles de la espiritualidad conlleva a la desaparición de la dimensión tiempo y que en ese momento se produce el acceso al umbral del tránsito hacia la eternidad. Todo el tiempo es simultáneo. Existen alrededor de cada esfera una serie de capas energéticas que conectan con ella mediante grupos de vórtices, de portales o aperturas que conducen a las diferentes realidades de vida sensitiva que conviven en dicha esfera, de tal forma que se puede acceder a un determinado mundo y no visualizar absolutamente nada, simplemente porque se ha realizado la entrada por un portal inadecuado. Estas capas que circundan los mundos se mueven e interpenetran continuamente creando con ello nuevas realidades y diferentes grupos de energías. Por ello, al adquirir la capacidad de mover o cambiar estas redes, se puede entrar sin problemas en mundos del pasado, del presente o del futuro simultáneamente. Los vórtices o portales son en realidad unidades que integran mecanismos protectores y requieren de una gran cantidad de energía de tipo cinético para mantenerlos abiertos y generar una inercia adecuada que sólo es posible obtener de los cuerpos en revolución. En Nunghimesha existen dos grandes portales o vórtices dimensionales situados en el Caribe y en el Golfo Pérsico aparte de otros dos secundarios sobre el Sinaí y el Tíbet respectivamente a través de los cuales los haces de energía se entran y salen de la esfera. Además de estos portales existen vórtices secundarios en la isla de Pascua el monte Fuji el monte Shasta el lago Titicaca la altiplanicie de Nazca y Uluru. Los tránsitos del futuro hacia el presente o el pasado son continuos por parte de los seres más evolucionados y de alguna manera debéis entender que al igual que vuestros grandes maestros procedían de vuestro futuro existen otras entidades que no podéis percibir pero que procedentes también de vuestros futuros actúan desde dimensiones paralelas para poder alterar un pasado que ha provocado o puede provocar un devenir erróneo en el presente que conduce irremisiblemente a una catástrofe de consecuencias inimaginables para la esfera y para el resto del mecanismo cósmico en la que está integrada. ¡Gracias!